... ...o Mundial del Autismo, que se celebra el día 2 de abril, donde es un día reivindicativo, donde nos damos a conocer y este año, pues precisamente el lema nuestro, bueno, la hemos manifiesto, donde hacemos ver y hacemos constar el tema de nuestra población y este año el tema o el lema es inclusión, tolerancia y respeto. Nos hemos centrado en esas tres cosas porque creemos que no solo son niños los que tienen este trastorno, sino que es un trastorno que está durante todo el ciclo vital de las personas y, por lo tanto, tenemos que pensar en que estén incluidas en la sociedad, en ser más tolerantes a la hora de tratar con ellos y en tener sumamente de respeto a la hora de estar con ellos. Y bueno, pues es un día de jornadas abiertas, donde enseñamos el trabajo que hacemos desde la asociación y se lo mostramos a la comunidad y a la gente que quiera acompañarnos. Pues mira, de la asociación, nuestro trabajo es desde que detectamos el trastorno, desde pequeños, empezamos con la atención temprana, tratamientos de diagnóstico, psicológicos y logopédicos, ocio, escuela de padres, trabajamos con padres, con las familias, seguimos en el tema de darle apoyo para los que están estudiando, en las escuelas y demás. Hemos abierto en Jaén este año un servicio nuevo, que es privado, porque no está dentro de las carteras de servicio que hay ahora mismo, que es la unidad integrada en la comunidad, que son esos chicos que terminan de estudiar y que no pueden seguir su etapa educativa por distintas razones y que no tienen perfil de centro de día, que acudan a este programa, que es un programa muy consensuado, muy hecho desde el principio hasta el final de curso y donde ellos van saliendo, hemos firmado con el tema de la universidad en Jaén, los chicos bajan a la universidad, van a centro de trabajo, hacen prácticas laborales y desde Sevilla, el que tenga perfiles, vamos buscando también el tema de trabajo. Eso es un tema que ha empezado muy, 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 es nuevo, ahora mismo, es el que hemos empezado este año. Pues puede contactar desde la página web, nosotros tenemos asociación en Jaén, que está en la avenida Andalucía 92, allí pueden contactar con nosotros, también aquí en la avenida Andalucía, estamos también en Anduja y próximamente en Baeza, que también vamos a abrir, en una residencia, en una antigua residencia de ancianos. Fomentan la visibilidad de enfermedades como el autismo y más en este día, que también ya sabemos que es el día en que se conmemora un poco y en que más que celebra, se recuerda que hay este tipo de enfermedades y que tenemos que seguir apoyando la investigación sobre todo y también el destino o la dedicación de recursos públicos para que cada vez más se pueda atender de manera adecuada a todas las personas que tienen esta enfermedad. Y, por supuesto, desde el Ayuntamiento apoyamos esta iniciativa. Hoy nos parece, además, una actividad muy interesante de cara a que la ciudadanía conozca las instalaciones que en Linares tiene la asociación. Y esta jornada de Puertas Abiertas da la posibilidad a todo el mundo de tener ese acercamiento y esa cercanía con las personas que trabajan directamente, con las personas autistas y también con cuáles son los recursos que hay al alcance de todas las personas con autismo, de las familias y también de los chicos y de las chicas, para que si en algún momento tienen que acudir a estas instalaciones, pues ya sea algo conocido y que sepan que desde Linares se está dando esa respuesta que tan necesaria es a estos chicos y a estas chicas y a sus familias.